Yo soy de Granada, estudié Ciencias Políticas y Sociología, en la Facilidad de Sociología, entonces en realidad me llegaba a la corporación fue casi fruto de la casualidad. Llegar aquí e incluso trabajar en recursos humanos. En mi corporación en realidad la corporación fue en el departamento de compras. Desde el área de personas yo llevo toda la parte de formación, tanto la parte técnica como la parte competencial. Todo lo que sea en formación dentro de la corporación tiene que ir canalizado, en este caso tiene que pasar un poco corto. ¿Cómo veo yo la formación en FIMERMAÑA? Pues es una herramienta clave, pero clave elevado a lo que sea para crecer, porque no es solo la parte técnica, que sí es la que tiene muchas más importancia, sobre todo para la parte de atención al cliente, la parte comercial y demás, sino esa parte de formación competencial que se da en esta empresa y no creo que se dé en mucha, que es sobre todo esas herramientas que nos dan para que podamos crecer. Cuando digo crecer, digo crecer como persona y crecer dentro de los puestos de trabajo. Para mí lo mejor, sin duda, es el ambiente que hay. Yo recuerdo el primer día, en mi primer día llegó una persona, ¿quién es? Pues yo soy Lourdes, en el departamento de compras, y cuando se fue pregunté que quién era Lourdes Jiménez. Entonces había leído muchas veces a eso, que ahí se hace el camino. Lo que se está cociendo en la mayoría de la población es una cosa casi única.